Hey que tranza raza pues el dia de hoy les vengo trayendo la novedad que voy a la parisina o moda telas realmente me acabo de dar cuenta que no se como se llama la que esta mas cerca creo que es parisina pero ahi voy a comprar un pedazo de tela ahi luego ven para que la ocupaba y pues andaba a tripear tambien que esta la dax ahi al lado y queria ir a tripear que venden pues bueno ya se que venden no pero me refiero a comprar otras cosas la raza esta cabrona aqui creo que porque salieron los morrillos de la escuela los de la primaria se me hace que si y ah ya se que ahorita en el canton guache no se si se ve pero el oxo esta con las luces apagadas ahorita que llegue al canton no habia luz ah a lo mejor tambien por eso estan haciendo bolas con el semáforo aunque no me acuerdo si funciona este que uno que esta mas adelante pero bueno el caso es que no habia luz y pues no habia luz y dije nada pues que me pongo a hacer por eso es que sali porque no habia luz porque si hubiera luz pues me hubiera quedado viendo ahi unos videos porque traigo un chingo de hueva vengo llegando del jale me hubiera quedado viendo videos y ya no hubiera hecho nada y esa es una de las razones por las que casi no voy por las que casi no salgo porque pues me da un chingo de hueva ya que donde me queda la casa pues como ahi vivo ahi nada mas con el Javi pues me quedo tripeando pues videos y fumando ahi pues tripeando tripeando ultimamente pues ando entretenido buscando noticias ando buscando haciendo una busca de hemerografica para mi jalecillo este que traigo mi proyecto mi tesis o lo que se supone que va a ser eso y pues tambien me ando entreteniendo pues con la vida ahi de amargado bueno no me creo que sea tan amargado pero pero pues la gente me va a percibir asi me lo imagino no lo se no no creo no creo ultimamente no yo soy buena onda solo que no me gusta salir tanto el pedo es este pasale morro el pedo es que que esa placa es casi satanica 665 terminacion 665 el pedo es que pues ando ahi haciendo sus jales y ah si les estaba contando que no haya luz y ahorita que no haya luz pues dije agua salir y cuando iba saliendo neta iba saliendo ya estaba tomandome un trago de agua con unos charquillos de agua y pues cuando estaba tomando agua que antes de salirme de la casa en eso digo que el micro se prende ya ven que hace como un pitido pues regreso la luz al punto en el que en el punto en el que yo iba saliendo ahi del cantón y pues si pensé asi como que a la era que perro ya hay luz otra vez ya puedo ver videos o ya me puedo entretener es que miro videos y tambien hago busquedas y los videos que veo pues algunos estan relacionados con las busquedas y si no pues ahi le encajo que tenga sentido pero pues ando tripiando mis cosas tranqui ah pues si y cuando iba saliendo del cantón pues me agarre el dedo con la puerta y pues asi fue asi fue mi salida y por eso estoy aqui me pise el dedo con la puerta porque me distraje porque estaba pensando en que ya había regresado la luz pero dije ya estaba por irme asi que voy a continuar con lo que empece mi retirada no podia echarme atras ya me empezo a calar el aire acondicionado al carro y pues bueno aqui les vengo enseñando este panorama tifuanero es el camino que tomo para ir a la parisina les estoy enseñando todo mi trayectoria y pues ya no me importa de todas maneras que puede pasar si google ya no se esta espiando pues ya solito me pongo ya para que sepan donde vivo de todas maneras saben donde vivo y neji tiene las direcciones y esta sensada aca y tienen tambien mi ah la raza bache tienen tambien mi pinche gife los de vine o esa madre y pues estan pues nomas dicen que me buscan y ya pues recibo bueno yo no recibo de la luz pero pues estan buscando a mi carnal o dicen no pues este va a ser carnal de aquella morra y pues ya saben donde estoy ay aparte no mames la escuela y donde trabajo ahi estoy pues no hay bronca que enseñe donde vivo no? en ese caso por eso no hay que preocuparse mucho y pues a darle una vez un compa ahi de la escuela o de la vida critico el hecho ese de que la raza le ponga calcas ahi a las camaras no? yo la neta no es tanto que me de culo ahi que que me vea no? que me espie el pinche gobierno quien me quiera espiar que obviamente no me espían pero pues me da culo acá que un dia estan haciendo cosas indebidas y se active la puta cámara no? o algo asi ustedes ya saben eso podria pasar y les ha pasado a bastantes personas a la verga les ha pasado a un putero no mames ehh tambien con el celular y pues el pedo es que que el pedo este pues es que ese vato me dijo tu seras muy importante para que te estan espiando tiene razon es como que como que simon como que ya sabe pues nadie le importa y pues tambien pues el hecho de que nadie le importe tambien en realidad si saben si te buscan saben a donde estas además que seas un pinche malandro asi que pues se ande huyendo de la ley aca diestra y siniestra pues ahi si ya es como que puede que puede que puede que no lo hay porque pues ese wey se va a estar escondiendo y pues este es un video bien aburrido no el camino hacia la parisina y yo hablando hasta en un tono bien lento pues es que no hay una huevonada pero hay un putero de razo no mas ahorita la raza van a la calle y pues andan igual van a entrar en un chingo de huevos son como las cinco y media o seis ya no se si ir con mis padres porque porque despues de ir a parisina o modatelas para comprar trapos no se si si ir porque pues 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 segun era porque no había luz y aprovechaba y pues en ese caso pues mejor me regreso despues a ver que onda aventarme ni voy a hacer nada tirar hueva no mas tengo ganas de hacer videos por eso es que ando grabando pero a la vez ando como con un poco de flojera y un tiempo pues no tan largo pero pues antes tenia menos tiempo y los hacia pero es que ya cambie de programa de edicion y ese programa pues es mas complejo no digo cual es porque pues una mames pa que tomase bien poquito y hay unos mejores que otros y pues ya yo no se mucho de esos manes tampoco me desinstalaron y pues vamonos a usar en su tiempo en su tiempo venian algunos movie maker este chingon ese con ese aprendi ahi nomas a cortar y pegar cortar y pegar es una buena actividad pa matar el tiempo y pues es mobatelas morros se llama mobatelas ay aqui esta el waldo no me acordaba del waldo lo acaban de abrir tambien voy a comprar un poco de manches pues ahi los guachos rosa los guachos rosa